Don Cornelio siempre ha ocupado un lugar distinguido en mi corazón. Cuando lo conocí era un caballero miope vestido con un traje gris con catorce bolsillos. Vivía en una pensión de mi barrio y nosotros, sus vecinos, ajustábamos los relojes cuando él pasaba por la mañana. Jamás se adelantaba ni atrasaba. Salía a las ocho y tres minutos en punto, echaba a andar hacia la esquina midiendo los pasos y tomaba el autobús a su trabajo. Nos encontrábamos a menudo en la calle, así nos hicimos amigos. Me ha autorizado a contar su historia y puedo hacerlo sin temor a equivocarme porque la escuché de sus labios. Mi amigo trabajaba en un lugar tenebroso, una sala polvorienta con una sola ventana que no se había abierto en muchos años, atiborrada de papeles importantes que nadie leía. Era una notaría. Allí pasaba el día escribiendo, con su hermosa caligrafía, unos papelotes que se archivaban para siempre. Entre los muebles metálicos y vetustos armarios vivían pueblos enteros de ratones. Don Cornelio no tenía nada personal contra ellos, al contrario, le gustaban, pero cumplía con la orden de su jefe, el señor notario, de eliminarlos. Era una guerra desagradable, con veneno y trampas. Su primer deber al llegar a la notaría era escudriñar el campo de batalla. A gatas recorría los rincones y se encontraba un pequeño cadáver, lo echaba a la basura con un suspiro de lástima. A mediodía cerraba su oficina y se dirigía a la plaza, que quedaba justo a 91 pasos de la notaría, los había contado, y almorzaba su pan con queso bajo un sol tenue entre niños jugando y parejas besándose. A veces se encontraba con el loco, que alborotaba el paisaje con su risa sin motivo, sus pasitos de baile y sus saludos, que nadie respondía. Don Cornelio le tenía simpatía, pero le daba vergüenza saludarlo, porque era un hombre muy tímido. Lo mismo le ocurría con una anciana de capelina anticuada y zapatos ortopédicos, que alimentaba a las palomas con galletas de avena. Tampoco a ella se atrevía a hablarle. A las siete de la tarde sonaba un timbre en la notaría, y los amanuenses guardaban sus plumas, tinteros y sellos. El último en salir era Don Cornelio. Debía poner las trampas, apagar las luces y echar los cerrojos antes de volver a su pensión. Salvo los domingos, todos los días eran similares. Estaba satisfecho con esa vida chiquita hasta que todo cambió un día de otoño. Don Cornelio salió como cada mañana, contando los ochenta y siete pasos hasta la parada del autobús. Desde mi ventana lo vi avanzar como un velero, con su bufanda gris al viento, pisando las hojas crujientes caídas de los árboles, y controlé mi reloj. Supuse que para él sería otro día sin sorpresas. Pero no fue así. En la mitad de la cuadra se detuvo sorprendido. Había vislumbrado algo inusitado entre dos severos edificios. Era una tienda recién inaugurada con un escaparate azul y verde. Perdiendo la cuenta de los pasos, se aproximó fascinado al ver extraños objetos. El timón de un naufragio olvidado, una muñeca despelucada, abanicos de plumas, y al centro, en un sitio de honor, una figura de porcelana. Veamos si puedo describirla. Imaginen a una dama rolliza, mal cubierta por velo.